Invoco a todos los seres de luz, el mejor amarre del mundo, te lo doy yo, Majoligia, que estoy en el Perú. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Yo te invoco, yo sé hacer un amarre fuerte, fulminante, dominante, para ese grosero, para esa persona que te trata mal, para bajarle el carácter. Voy a cortar todo lo negativo, que venga todo lo positivo a tu vida. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a sufrir? No, lo voy a amarrar, lo voy a agarrar del pensamiento, lo voy a agarrar del corazón, lo voy a agarrar del peño, de la vagina, esa persona, y va a ser solamente tuyo. Vas a ver cómo yo, Majoligia, te devuelvo ese ser amado que tanto extrañas. Más 51975493657, y si se revela, lo voy a obligar, voy a trabajar el pensamiento, lo voy a agarrar del cráneo, y si no quiere, lo obligo con magia negra. La magia negra puede todo lo que es imposible. Llámame, hazme videollamada, en YouTube estoy como Majoligia. Los amarres de amor de Majoligia son los únicos en el mundo. No te dejes engañar por otras personas. ¿Quieres hacer un trabajo? Tiene que ser conmigo, con una profesional, con una felina como yo, dueña de los bosques, dueñas de la selva, de la costa y sierra, selva de mi hermoso y amado Perú, porque solo estoy en el Perú. Más 51975493657. Más 51975.